El IBEX 35 cotiza casi plano tras la apertura de este miércoles y se mantiene por encima del nivel de los 11.700 puntos en una jornada en la que previsiblemente la Reserva Federal de Estados Unidos bajará los tipos de interés por primera vez desde 2020. Está por ver si esa bajada será de 25 o de 50 puntos básicos. Wall Street cerró mixto y sin cambios significativos en una sesión en la que el SP500 llegó a tocar nuevos máximos históricos que no obstante no logró mantener al cierre de la jornada. Los futuros sobre los principales índices de Wall Street indican una apertura alcista a la espera de que se conozca la decisión de la Reserva Federal. Y tras un cierre positivo en Asia los principales mercados europeos han abierto con leves movimientos. Solo Londres baja después de que se haya conocido que la inflación en el Reino Unido se mantuvo en el 2,2% en agosto. En el mercado de materias primas el precio del barril deberán de referencia en Europa baja hasta los 73 dólares. En el mercado de divisas el euro se cambia por 1,11 dólares. En el mercado de la deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 2,94%.